Desde las instalaciones de medicina legal en Cincelejo, lugar donde junto a sus hijos arribó para continuar las investigaciones que dieron inicio el pasado 7 de diciembre en el barrio El Progreso de esta ciudad, en la vía que conduce hacia el corregimiento Chochó, un padre de familia denunció ante los medios de comunicación que en medio de un operativo, agentes al parecer los habrían agredido. De este caso se conoció que los involucrados en esta revuelta fueron retenidos por agresión al servidor público, pero al ser dejados en libertad, son ellos mismos los que ahora buscan que se conozcan la agresión de la que al parecer fueron objeto. En las instalaciones de medicina legal, los afectados dieron a conocer las diferentes heridas que en estos momentos tienen por cuenta al parecer de todo lo que sucedió el pasado 7 de diciembre.